¿Qué es la categoría de los compañeros tesoreros? ¿Qué es la categoría de los compañeros tesoreros? ¿Qué es la categoría de los compañeros tesoreros? Es una bandera que se transformó en todo porque lo que no queremos es que tampoco se contagie esto a otros bancos y frenar esta forma de manejarse de la patronalidad de los bancos en donde suprimen. Además de que suprimen personal porque en el último transcurso de los dos años sacamos la cuenta junto con el otro delegado breval, 25 compañeros menos. El banco dice que no despide gente pero la verdad es que lo lleva a una instancia esta de presión o de no pagar los cargos que hace que al final terminen arreglando. O muchas veces terminan arreglando también porque lo llaman una vez, lo llaman dos veces y ya se transforma casi en un acoso laboral. Una persona te llama para desvincularte en el transcurso de dos meses, te llaman cuatro veces y la verdad que ya es casi como un acoso. Así que nada, eso es lo que estamos planteando y entre otras cosas también con los cargos.